El cambio de créditos de UDIS a pesos, ¿qué derivó? Incluso fue el tema que se llevó el mayor del tiempo en la reunión. Algo muy importante es que no solamente estaba la delegación de conducir la localidad, sino que estaban conectados con la Ciudad de México. La propuesta que se presentó de parte de la Canacinta a través del consejero representante fue el que se hicieran los cambios de la mejor manera de los créditos hipotecarios de UDIS a pesos. Esto porque las personas se acercan ya sea a los bancos o directamente a Infonavit, dependiendo de dónde hayan obtenido su crédito, y pues bueno, le comentan que no es posible porque en primer lugar tienen que hacer ahí un pago del 6% del valor de la casa, que son un poco engorrosos todos los documentos que tienen que tener, no estar en el buro de crédito, que el crédito no haya tenido ningún atraso, tienen que volver a escriturar en caso de que ya se cuente con una escritura. Entonces lo que se comentaba de parte, o la propuesta de parte de la Canacinta a la Conducef es el apoyo, ya que estaban presentes tanto Infonavit como diferentes instituciones bancarias, todas en general, y que se han presentado en el caso de la Canacinta,